Continuamos en la entrevista, seguimos informando sobre el impacto que tiene, que está ocasionando el ciclón Yaku en la región norte del Perú. Hemos conversado hace un momento con un vocero oficial ingeniero solano del Colegio de Ingenieros aquí en La Libertad y ahora vamos a hacer un enlace, estamos ya en vivo con el egresado de Cides de la Comunicación de UPAO Campus Piura, periodista que dirige un fanpage informativo como es Gonzalo Varillas para que nos comente acerca de las consecuencias que se están generando en la ciudad de Piura, el impacto que tiene el ciclón Yaku. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido a la entrevista, buenas tardes. ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes. Bien, sabemos que estamos todos afectados en la parte norte del Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad a consecuencia de este ciclón Yaku. Cuéntanos la situación actual de lo que está ocurriendo en la ciudad de Piura. Bien, como te mencioné esto, la situación en Piura se ha visto bastante, bueno, es algo que ya para los piranos es algo natural, en realidad para los del norte, pero nuevamente pues nos hemos visto sobrepasados por lo que, por la madre naturaleza. O sea, lamentablemente nos han tomado las medidas correspondientes y pues eso ha hecho que la situación en Piura se haya visto extremadamente mal. Actualmente las lluvias han golpeado, hemos tenido dos días de tregua de las lluvias, gracias a Dios, pero con dos días de lluvia de por lo menos cinco horas cada día, creo que la ciudad ha quedado prácticamente inundada. Sectores urbanos muy importantes como lo son, por ejemplo, Miraflores, Avifá, los mismos centros de Piura han quedado prácticamente con aniegos y la maquinaria de la municipalidad no se ha abastecido para poder drenar esta agua. Entonces, esto ya con los días ha hecho que se hayan quedado aguas emposadas y cabe mencionar que Piura es la cuarta región con mayor cantidad de dengue a nivel nacional. Entonces, estos son lugares y focos infecciosos que hacen pues que la situación del dengue también pueda proliferar y se agudizaría un problema mayor. Actualmente el río Piura pues está teniendo bastante estresidas porque el río Piura nace de la zona de la sierra y va comenzando a alcantar Guarmaca, Salitral, Morropón, Chulucana, Chulucana, Chulucana y Cante en Piura. Entonces, actualmente, según el último reporte del COER, el caudal del río Piura está por 912 metros cúbicos por segundo. Todavía no es, según el especialista José Carranza, que es de Senami Piura, todavía no es una señal de alerta para poder evacuar el río Piura y todavía no sea una amenaza de desborde, como sería en el año 2017. Sin embargo, si es una alerta para los pobladores, por ejemplo, del Bajo Piura, que han sembrado de repente productos a las costas del río, entonces este río si comienza a aumentar su caudal, pues se produciría esa pérdida de sembríos, etcétera, ¿no? Correcto. El problema, nos parece, Gonzalo, que es en toda la parte norte del Perú, cuánto se avanza, cuánto no se avanza en el proyecto de canalizar estas, diríamos, estas quebradas. Aquí, por ejemplo, en Trujillo, en la provincia de Trujillo, conversamos hace un momento con el ingeniero Solano del Colegio de Ingenieros y decía que apenas se ha avanzado en un 9, en un 13%, muchos factores. Allá en Piura, imaginamos que la situación es muy parecida de lo que ocurrió en el 2017 a la fecha, ¿en cuánto se ha avanzado para minimizar el impacto que podría tener esto que estamos viviendo hoy, producto de este ciclón Yaku? Bueno, se sabe que en el tema de reconstrucción y cambios ha habido un avance por lo menos del 33% y el año pasado tuvo un recorte del MEF, eso habría producido que aparte de que se había avanzado lento, ahora se avance con problemas económicos. Exacto, por falta de presupuesto. Entonces, han habido y cualquiera puede ingresar a la página de transparencia de la reconstrucción con cambios y ver los proyectos y los avisos que se han tratado de emitir para poder mitigar ese problema, como salidas a las cuencas ciegas, que podrían darle salida a este problema que, como voy a repetir, es un problema natural que ha tenido Piura durante toda su historia y que no hemos sabido durante muchos años darle una salida natural. Y además también la salida o esta solución del delineaje pluvial que, pues, sí demandaría mucho más tiempo porque especialistas dicen que este, este, esta construcción y exalcales han salido a declarar que esta, esta nueva construcción, este proyecto, mega proyecto que saldría también muy caro para Piura, demoraría la construcción de entre 8 a 10 años. Sin embargo, han pasado 6 desde el último desborde del río y así también desde el 98 u otras fechas y no se han logrado trabajar nada. Entonces, incluso la presidenta de la señora Valoarte ha estado hace dos días visitando varias zonas del norte del país y constatando este problema y ella misma dio a conocer que el mismo estado no cuenta con la maquinaria suficiente para poder evacuar o drenar o solucionar bastante de esos problemas. Entonces, prácticamente otra vez nos hemos dado contra, contra la pared de la situación que ya sabíamos que iba a pasar. hospitales, colegios han visto afectados acá mismo el hospital regional de Piura y el hospital Santa Rosa han tenido problemas de desagüe de emposamiento en las unidades de UCI emergencia, entonces la verdad que es una situación bastante más que ya preocupante es una situación que ya como que reiterativa sí, reiterativo ya es como que sabemos que ha sido eso pero volvemos a revisar lo mismo y preocupa un poco sobre todo que las autoridades destinadas a este tipo de proyectos no haya hecho efectivamente lo que corresponde incluso las comisiones del Congreso que han sido lideradas por congresistas piuranos se han gastado más la plata en tratar de contratar asesores que simplemente han estado revisando y pidiendo a los gobiernos regionales revisar su información, revisar su información y no se ha avanzado en nada entonces sí, es una situación que bastante preocupa a la población y sobre todo preocupa a los negocios que se van a ver afectados a las personas y más aún a las personas nuevamente del Bajo Piura que han sido las que más han sufrido durante el 2017 las comunidades también del Autopiura Bajo Piura y pues esperemos que la situación pronto mejore como te repito hay una tregua tranquila obviamente de lluvias por las lluvias el tsunami y el mismo poder Piura no ha anunciado lluvias y hace dos días no tenemos hoy también habían precipitaciones leves más se están produciendo precipitaciones de lluvias en la sierra lo que ha activado algunas cuencas y que ha dejado hasta el momento incluso zonas como el San Miguel de Fai que Buenos Aires en el Río Serrán comunidades ya prácticamente aisladas y eso pues todo lo que complica un aislamiento de una población pero eso ministros zonas sin luz lo que te mencioné también del dengue la verdad es una situación bastante preocupante que esperemos esto ha generado pues obviamente una emergencia nacional sobre todo en la parte norte del Perú porque ante inundaciones huaicos precipitaciones se generan focos infecciosos basura desmonte desechos en el camino residuos sólidos y se propagan enfermedades infectocontagiosas se han tomado de repente algunas medidas para poder desarrollar algunas campañas en los lugares que se han visto más afectados por estas lluvias Gonzalo ahí en Piura bueno con respecto a lo del dengue el mismo la misma dirección a través de se han transmitido sus comunicados y boletines informativos a través de redes más podría decirte que no he visto de repente una campaña extensa de acción por ejemplo con el tema de abatizamiento o el tema de fumigación en residencias y organizaciones pero pues y por otro lado es también el tema de las famosas motobombas y camiones cisterna que están tratando de drenar esos emposamientos que están y estamos viendo por ejemplo en Piura Castilla 25 de octubre que son los más importantes y que han sufrido bastante esta esta estos aniegos pues por parte de la lluvia que nos han dejado bastante afectados ojalá como te repito no he visto en actividad propia en las calles pero si bastante un tema de información eso si hay bastante en tema de redes sociales y eso creo que se ha mantenido como una forma sobre todo la población de que cómo actuar los si tienen aguas imposadas llamar a las autoridades para que puedan recogerlo no dejar vales etcétera esas campañas de información que si se ha mantenido en Piura porque también Piura ha sido una de las zonas más afectadas con dengue siempre también de largo sabemos Gonzalo que ese tipo de desastres de inundaciones de lluvias que colapsan y alteran el sistema alcantarillado incluso de agua potable se ha restablecido el sistema de agua en las familias o todavía hay restricciones y hay comunidades que de repente no tienen acceso a agua por estos daños que ha cocinado el ciclón Yaku bien la idea de Yaku que estuvo prácticamente ya una semana prácticamente se a cumplir dejó al principio cuando recién sucedieron los hechos las primeras precipitaciones las fuertes precipitaciones si dejaron varios sectores de la ciudad con bastantes problemas de agua incluso tú llegas a personas en las redes sociales haciendo llamado de urgencia a la EPS de grado que es la encargada de suministrar el servicio y que pues no tenían respuesta en el estado cerca de cuatro o tres días y en otras provincias por ejemplo en zonas como Pai que son zonas del norte que siempre tenían problemas con agua y que hasta el día de hoy no cuentan con ese servicio se han visto mucho más afectadas y obviamente nuevamente están en ese problema sé y también tengo conocimiento que porque también lo he vivido yo en mi propia zona donde vivo también hemos tenido recortes de luz por varios días algunos problemas con el tema del internet problemas con todo lo que conlleva no tener el servicio pues no que la moto no funcione que no haya internet que no haya comunicaciones que se cagan la señal pero fueron los primeros dos días entre que llegó y recién nos enteramos que Senani había encontrado identificado este ciclón ya creo que por suerte bueno por suerte para los pirámicos porque sé que no es tanta suerte por ejemplo para los guillanos de la libertad a Ancashlima que es donde se está trasladando en este momento el ciclón y que al parecer ya se va a encontrar con este anticiclón y se va a dirigir hacia el este hasta las costas de Australia y va a regresar un poco la calma en el Perú esperemos muy bien te agradecemos esta amplia información Gonzalo Varillas egresado de comunicaciones del campus su propio Piura y ahora dedicado a la labor periodística muy amable Gonzalo y esperemos como tú dices pues de que este ciclón Yaku se aleje definitivamente podamos mantener llegar a mantener todos a estar nuevamente en una situación de tranquilidad pero claro va a ser muy difícil porque hay muchos damnificados muchas familias que han perdido viviendas tanto en Piura en Tumba en Lambayeque la libertad y hay mucho dolor mucha tragedia y mucha pobreza que se está ahora viviendo a consecuencia de este fenómeno conocido como el ciclón Yaku muy amable Gonzalo gracias buenas tardes muy amable cuídate mucho Beto bien hemos llegado así a esta parte final de la presente edición de la entrevista como dijimos al presentar el día de hoy la edición no son tiempos buenos hay familias que lo han perdido todo a consecuencia de las inundaciones de las lluvias y que ha ocasionado este nuevo fenómeno el ciclón Yaku desconocido primera vez según los expertos que se registra aquí en estos años en estos últimos 20 años en el Perú en las costas norte esperemos que esto se pueda solucionar y tener una actitud más empática de parte de las autoridades sabemos que hay muchos problemas como ya se han dicho problemas de financiamiento presupuestos que se recortan entrampamiento burocracia corrupción que impiden que estas que las acciones avancen además de ello conflictos sociales familias que se apoderan de terrenos impiden que las obras continúen con su normal desarrollo muchos problemas entonces que tienen que ir vistos y ser solucionados desde una visión de varias aristas multidisciplinaria que debe partir de la iniciativa de la gestión la capacidad la preparación de las autoridades para que sepan actuar en los momentos como los que estamos viviendo ya no ahora sino antes del desastre bien nos despedimos así esperemos desde aquí esto se tranquilice nuestra solidaridad a las familias que han perdido sus seres queridos han perdido sus propiedades a consecuencia de las inundaciones gracias nos despedimos hasta el miércoles buenas tardes gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina